Doko ka no umibe ni al fulbita kisata Soko ni wa Megami sama ga iru rashi Ya se Que saben, ya lo se, ya lo se Ya entendí el concepto Nanda ka shoboi misene De, nani saruna Familia o tsubusu Bueno, esto promete Promete y promete bastante Si, que, oye, por qué Siragiku-san, Akane-chan 2人 tomo Haya-to-kun no koto suki nandeしょ No, 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 que esco Riho-san da te soo-mou-deしょ Acá entre no les voy a preguntar Con todo respeto No les parece eso curioso Vatasi, betni Hayato kun no koto suki da toka Son nandja Honttoni yoji gatta kora Kiiitadake de Cha Oigo Como digo Atasimo so da yo Hayato ni kouhii no ire kata O osiete tadake de Ya que mentirosa la morra No, 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 no lo hagas No lo hagas Kiiitadake de Kiiitadake de Dijo que lo haría Pero no lo tomé en serio Dijo que Mou Vatasi Hayato kun Sude ni Sinmitsna Kankake Takina Rime mas De De Te Jaa Futari Wadoo Sinmitsna No Kua Sku kikasete Kure Se 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 Por que no Ah 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 Me Perdon Chupa Chupame todo Mmm Mmm ¡Señor, no se bajen los pantalones! ¡Está en un lugar público! Ay, como que ya... como que ya se puso interesante esto, me dio calor. ¿Me puedo quitar la playera, men? ¡Wow, wow, wow! ¿Qué? ¡Está bien! No me creería si te lo dijera. ¡Pero espérate, espérate! ¡Vas a flipar! ¡Señor! ¡Qué suerte tienen los feos! ¡Ay, la friendzone! ¡Un chingadaso dolía menos, ¿no? ¡Ah! ¡Hayatji! ¡Ima,ちょうど Hayatji no codohanastete, ne! ¡Hayatji no otona no chinsuko! ¡SUGGGOY DECCAIN DE SHO! ¡Ah! Sí, sí, sí. En efecto, mi estimado tragapitos. ¡¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿E... ¿Eto...? ¿Cómo sé? La decepción, la traición, amigo. Vaya que fue una historia larga, pero ahora sí llegamos al final. Ahora sí que se arme la carnita asada de festejación. No, señora, aún acabamos, espérese. Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¡La tengo re grande! Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¡¿Pero qué estás diciendo?! ¡¿Por qué no te estás maravillando?! ¡¿Por qué no te estás maravillando?! ¡Urruce! ¡Sí, por favor! ¡Suscríbete! Solo espero que seas gay, la verdad, porque ya quedaste como uno de todas formas. ¿De qué está hablando, señorita? ¡Ya lo sabrás! ¡Diablo, señorita! ¡Contrólese, sí! No. ¿Tú qué dices, Maurice? Eh... 50-50 ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado, menudo hijoputa? ¡Lígatela, güey! ¡Lígatela! ¡Ja, ja! ¿Por qué me ves así, güey? ¡Ay, Lady Dimitrescu! ¡Tú puedes hacer lo que quieras conmigo! ¡Chúpame! ¡Chúpame todo! ¡Mmm! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Aaah! ¡Eta! ¡Obaque! ¡Obaque no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Virgencia Santa que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Proclamados los credos de la mar! ¡Y...! 12 en punto, medianoche. ¡Hayato! ¡Ano! ¡Onegai ga arrunda kedo! ¡Oma! ¡Masa que! ¡Henna coto kangaeteluncha! ¡Mou! ¡Gaman dekinay no! ¡Ya sé lo que eso significa! ¡SEXO! ¡Sexo! ¡Aaah! ¡Nee! ¡Hayato! ¡Aaah! ¡Toyle! ¡Toyle! ¡Ah! ¡Ay, no puede ser! ¡Tanta emoción para eso! ¡Qué desastre! ¡Qué horror! ¿Y ahora para qué me va a servir esto, eh? ¡Eh! ¡Omae ga conna ni coagari da'ta toa, ah! ¡Coco de matate te yarekara! ¡Sassato shite koi! ¡Nee! ¡Zestai soco ni ite yo! ¡Ay, hay! ¡Ah! ¡Paradlo! ¡Decidle! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡No lo haga! No manches, no manches, ya se puso bueno este pedo Y luego, ¿qué pasó? Ya, omae wa koko de matteo Sorewa yada, kowai Tataratsuit, kowai Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura Que suerte tienes, ¿lo sabias? ¿Qué? 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 ¡Oba, que de ta! ¿Qué pasó aquí? Valió verga, no estás viendo Pero en fin, eso es todo por hoy Recuerden suscribirse y darle like para más historias de amor Ahora me retiro ¡Aaah! 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 ¡Aaah!